Buen día mi gente, espero que estén bien, estamos aquí en el campo. Aquí está lloviendo, mirá cómo está el agua. Aquí tenemos todos los frutos que están recibiendo la bendición del agua. Ahí podemos ver las aoyamas que ya están paridas, que están pariendo. Miren dónde hay una. Miren cómo va la maracuyá ahí enredándose. Aquí está la guayaba. La guayaba. Ahí está la caña. Luego de su caña. Igual de este lado. Allí está la cereza. Está todo verde. Ya que la lluvia pone todo verde. Mira, aquí tenemos lo que es la aloe vera. La aloe vera. Allá adentro está lo que es una mata de piña. Tenemos las flores. Y aquí de este lado está el orégano. Allá está el limoncillo. Se utiliza para hacer té. Vamos a mostrarle también los mangos. Aquí tenemos la leña para la cocina. Aquí se pueden apreciar los mangos. Los mangos y amaguí como van ahí. Aquí tenemos un arbolito de aguacate bukele. O benigno. O benigno. Está pequeño. Y aquí tenemos otro arbolito de lo que es aguacate criollo. Ya está el plátano. El arbolito de plátano. Así está el campo hoy. Así lo tenemos. Mucha lluvia. Una bendición de Dios. Y seguimos. Las flores están tan bonitas. Por la lluvia. Así está en Puerto Plata hoy. Así está este clima. Como pueden apreciar. Ahí tenemos más. Ahí tenemos más maracuyá sembrada. Miren ese tronco que está sembrado ahí. Si se fijan. Ahí hay una matita de maracuyá. La cual se va enredando en esa cinta. Miren la cinta principal. Que va hacia allá. Ahí hay una. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Por aquí. Que no se ve por la mata de guayaba. Ahí hay varios arbolitos. Se puede apreciar ahí. Es un arbolito de maracuyá. El cual se va enredando. Estamos felices por causa de que la lluvia está mojando nuestros frutos. Es una bendición. Y un arbolito de maracuyá. Y un arbolito de maracuyá. Y un arbolito de maracuyá. Gracias.